La peli comienza mostrándonos a este hombre preparando el almuerzo. El menú del día era un filete de carne bien cocido como nos gusta a las personas normales. Acompañó el plato con unas papas y verduras. En ese tazón le sirvió la comida a su pulgoso llamado Frank. Así comienza Good Boy. Después Christian comió en la mesa igual que cualquier humano. Chequeó en una aplicación de citas a una chica llamada Sigrid de 23 años que le llamó la atención. Le dejó un corazón esperando una respuesta. Luego le cepilló los colmillos a su amigo. De pronto la chica le devolvió el corazón. Se preparó a planchar oreja y le pidió a Frank que vaya a su cama. Así le mandó un saludo a Sigrid y después se quedó dormido. A primera hora abrió los ojos por su despertador de cuatro patas. Recibió el desayuno de croquetas. La jovencita le mandó un mensaje y él respondió sin mostrarse desesperado. Luego hizo un poco de ejercicio para estar en forma. Su sabueso lo observaba. Fueron al parque a respirar aire puro. Sigrid muy halagada le preguntó si iba a hacer algo mañana. Christian mencionó que no, así que acordaron verse por primera vez. Quiso una opinión de Frank sobre cómo se veía. Este con un ladrido le hizo saber que estaba espectacular con ese traje. Se despidió de su fiel amigo prometiendo no regresar tan tarde. Llegó a ese lugar y esperó a su cita en una mesa. Los minutos pasaron y nada, por lo que pidió un vaso de cerveza. Esperemos no lo dejen plantado. De la ansiedad revisaba el teléfono a cada rato. En fin, Sigrid llegó antes de que se vaya a casa. Ella se disculpó. Luego le dijo que se veía muy bien, a diferencia suya que vino con ropa deportiva. Fue a pedir unas frías. Volvió a disculparse, pero era pésima gestionando el tiempo. Se puso a revisar el teléfono sin prestarle atención a lo que decía Christian. Red flags por todos lados de ambas partes. Like asegurado. El protagonista le dijo que se impresionó de que lo haya invitado a salir tan rápido. Sigrid comentó que le agradó. Total, para eso servía Tinder, para conocer personas. Dijo que estaba tomando un año de estudio de psicología. No podía seguir una carrera por sus malas notas. Christian le preguntó si le gustaría hacer algo más. Sigrid respondió que no lo sabía. Por su lado, él no estudiaba ni trabajaba sin especificar la razón. Se puso a contar calorías en su teléfono. La chica pensó que era raro. Chris dijo que le gustaba cuidarse un poco. Sigrid le contó que trabajaba de cajera. Al muchacho le agradó saber eso. Se consideraba alguien antisocial cuando estaba con muchas personas. Le dijo a Sigrid que se la veía alguien muy extrovertida y social. Ella le agradeció por el cumplido. Christian le preguntó si le gustaría ir a su casa. La rubia aceptó. Se impresionó al saber que vivía en un megarrancho super buena onda. Él la invitó a ponerse cómoda y le sirvió una copa de vino. Sigrid quiso saber si vivía solo. Chris respondió que sí, aunque tenía un perro. La chica preguntó por su raza. El muchacho no pudo explicárselo, pero le aseguró que podía conocerlo algún día. Heredó esa propiedad de sus padres que murieron hace muchos años. Sigrid le contó que los suyos se divorciaron cuando era niña. De la nada, Chris le dio un beso. Buena jugada. Actos seguidos fueron a descender la cama, pues la juventud es una sola y hay que aprovecharla. Frank observó el kill. En la mañana, la chica estaba muy feliz. Vio al perro y casi le da un infarto. Chris le sirvió el desayuno a los dos. Sigrid dijo que no tenía hambre. Preguntó quién era ese sujeto. El protagonista respondió su mascota. La chica procedió a alargarse con cualquier excusa. Christian le pidió un segundo para explicarle todo. Sigrid no quería escucharlo. Al estar muy lejos de la ciudad, le pidió un aventón en su Audi Q3 de 50 mil dólares. La chica no conversó en el camino y pasó en el celular. Chris le pidió que le escriba si quería volver a salir. Ella se despidió sin decir más. Su amiga le pidió que le cuente cómo le fue en su cita. Sigrid comentó que estuvo estupenda. Chris era apuesto, de buenos modales, pero siempre había algo. Vivía con una persona disfrazada de perro. Al mostrarle una foto de Christian, Aurora le mencionó que él era el hijo de Thor Iversen, el multimillonario que murió hace años. Sigrid no lo pudo creer. Después vieron videos de personas que les gustaba actuar como pulgosos. Su amiga le pidió que no se complique por pequeñeces y le escriba, pues era un ofertón de una sola vez en la vida. Sigrid no sabía qué hacer. Pensó un poco a solas en su cuarto. A punto de mandarle un whatsapp, Christian la llamó redepende. Ella contestó y hablaron de lo que pasó en la mañana. Sigrid dijo que fue su culpa haberse ido de esa forma. El ricachón se disculpó por no contarle de Frank y la invitó a cenar en su casa. La chica primero tuvo que ir a la universidad a hacer trabajos aburridos. En eso se escribía con Christian. Le contó a su amiga que esa noche se vería con él. Aurora le dijo que si se ponía las pilas se volvería rica y pasaría toda su vida rascándose el ombligo. Chris le contó que a muy pocas personas le gustaban salir con él tras enterarse de lo de Frank. Ella quiso saber más de su mascota. El chico le dijo que era un perro, mas no una persona que actuaba como uno. Sigrid intentó entender eso. Le preguntó si podía conocerlo. Chris respondió que sí, pero le avisó que debía tratarlo como si fuera un perro siempre. El sabueso apareció y saludó a la chica con un ladrido amistoso. La rubia le acarició la cabeza. El perro comenzó a olfatearla de forma inadecuada. Chris lo mandó a su cuarto por malcriado. Luego se disculpó y le ofreció a su novia llevarla a casa. Ella le mencionó que todo estaba bien y quería quedarse un rato más. El protagonista le contó que se conoció con Frank cuando era niño pues no tenía amigos. En la escuela era popular porque regalaba juguetes a sus compañeros, pero cuando dejó de hacerlo se quedó solo. Estaba rodeado de gente interesada y le era difícil encontrar a alguien que lo quiera por lo que era en su interior. En la mañana Chris le trajo el desayuno a la cama a Sigrid. A ella le encantó como hizo el café. Frank entró a disculparse por su mal comportamiento. La chica nos hizo problemas. Eran las 10 y media. Debía estar en la escuela en 15 minutos. Chris se ofreció a llevarla a todo gas. Le deseó que le vaya excelente y planearon comer algo sabroso más tarde. Después Aurora se enteró que su amiga ya estaba en una relación. Le aconsejó que no le entregue todo tan fácil o Chris se iba a aburrir con rapidez. Pues la gente rica obtiene lo que quiere cuando quiere. Él le mostró la colección de su madre artista difunta quien decoró la casa. La chica dijo que estaba cansada y quería irse a la suya para madrugar mañana a la universidad. Chris le propuso que se quede y ella no pudo resistirse. Aurora estaría muy decepcionada. El joven adinerado le dijo que hacerse la difícil no funcionaba con él. Sigrid quiso saber si Frank tenía relaciones con alguna perrita. Chris respondió que no pues no conocía a nadie. La chica se ofreció a modo de broma en ayudar a su mascota. Su novio le contó que Frank pasó por muchas cosas malas, pero él estaba ahí para ayudarlo. Luego le preguntó a su novia si le gustaría salir de paseo los tres a su cabaña. Sigrid aceptó de nuevo. Aurora le dijo que estaba avanzando muy rápido. Como sea, le deseó que tenga un buen viaje. En el auto saludó a Frank que estaba listo para divertirse. Llegaron en un parpadeo a la otra propiedad de Chris. Como solo había una habitación, Frank iba a tener que dormir con ellos. Sigrid se puso algo incómoda, pero fue una broma de Chris. Mientras comían, al joven le pareció una buena idea guardar los celulares en una caja. Mientras estén en ese lugar, no le gustaba que Sigrid pasara revisando las redes sociales y los mensajes. Ella accedió a desconectarse por una semana. Chris guardó esa caja en donde solo él sabía. En la noche, la chica jugó con Frank. Se estaba acostumbrando a esa vida. Preguntó quién era ese señor. Su novio comentó su viejo. Lo hizo su madre, que fue muy talentosa. La situación se prendió. Chris fue a ver más vino para continuar con la fiesta. Sigrid estaba contenta con lo que estaba viviendo. De pronto, Frank le dijo que debían escapar pues su dueño estaba loco. La chica no entendió eso, pero se quedó preocupada. Chris la notó algo distraída. Ella mencionó que estaba cansada y quiso irse a dormir. Sin embargo, esa noche no pudo hacerlo por lo que le dijo el perro parlanchín. En la mañana, bajó en silencio a verlo, pero la puerta estaba asegurada. Buscó las llaves en un abrigo de Chris. Este la hizo asustar. Ella le dijo que quería ir a respirar aire fresco. Su novio la acompañó. Sigrid le preguntó si podía tener su propia llave. Chris le comentó que solo tenía una y no le importaba que lo despierte temprano. Le dieron ganas de hacer locuras, pero la chica no se sentía bien. Después desayunaron, aunque Sigrid no tenía apetito. Chris no se molestó, pues podía darle su plato a Frank. La rubia le pidió que le devuelva su teléfono para revisar si su mamá que estaba enferma le escribió. El joven accedió a acercárselo. Revisó su iPhone y vio que no tenía nuevas notificaciones. Sigrid tuvo que llamar a su vieja delante de él y ambos escucharon que estaba sana y llena de energía. De esa forma quedó como mentirosa. Christian le declaró que sabía lo que estaba pasando. Era una adicta a ver TikToks y le pidió que continúen desconectados esa semana. Sigrid aceptó. Luego propuso llevar de paseo a Frank para conocerse mejor. Al protagonista le encantó su idea. Por afuera, Frank le avisó que Chris los podía estar espiando, así que debía hablar en voz baja. Ahí le mencionó que su dueño estaba siempre preparados y buscaban escapar, así que debían planear algo mejor, como matarlo mientras dormía. Sigrid contestó que no podía hacer eso. Frank entonces le pidió que sea cuidadosa. De regreso, Christian lo saludó. Le avisó a su novia que le tenía una sorpresa. Llevó a su mascota a que haga popó. En eso, la chica se guardó un cuchillo de la cocina por si acaso el extraño le quiera hacer algo. Este volvió muy rápido y quiso cambiar las sábanas. Sigrid lo frenó avisándole que ella misma lo haría. En tanto, él podía preparar la merienda. Casi descubre su plan, pero todo bien. La chica respiró aliviada y después fue a darse una ducha. Christian le pidió un momento para hablar. Ella no supo que había pasado. Su novio le dijo que encontró algo en la cama. Sigrid no supo qué comentar. Christian la regañó por dejar arrugas en la sábana. En fin, solo fue otra de sus buenas bromas. Le avisó que la cena estaba lista. Sigrid ya no podía más y quería irse. Su novio regresó para darle cariños, pues olía bien rico. La chica le pidió que pare y le dio una cachetada. El protagonista se retiró enojado. Abajo, ella le mencionó que el vino estaba delicioso. Luego preguntó en dónde estaba Frank. Él respondió durmiendo, tal vez con los angelitos. Su novia pensó que lo había matado. De la nada se sintió muy mareada. Cayó en brazos de Christian y la fue llevando al cuarto para dormir juntitos. Cuando se despertó, Sigrid se dio cuenta que el cuchillo ya no estaba debajo de la almohada. Su novio, en modo psicópata, le dijo que quería mostrarle algo importante. Con un chasquido de dedos, le ordenó que se siente. En la sala le hizo escuchar la grabación de cuando Frank le avisó que debía hablar en voz baja. Le entregó su confianza y así le pagó a esa infeliz. No se merecía sus millones de dólares. Le dijo a Sigrid que estaba profundamente decepcionado. Pudo haberla atado, pero decidió no hacerlo. Ahora debía castigarla, igual que a Frank, para que aprenda la lección. Al pobre lo tenía enjaulado con la boca sellada para que no ladre, ni diga tonterías de humanos. Le sacó la correa para que coma, y este lo mordió de forma inesperada. La chica aprovechó el momento y huyó por el bosque, aunque pudo haber ayudado al perro y acabar con el demente. Christian logró controlar a Frank. Le ordenó que no intente nada o no había galleta. Este accedió. Luego el protagonista se enteró que su novia ya no estaba a su alcance. Culpó a su mascota por lo sucedido, por lo que lo fue llevando a dar un paseo por el granero. Debía pagar las consecuencias. La chica escuchó a Frank suplicando. Este fue amarrado a una silla. Chris le vendó los ojos, le selló la boca y le arrojó agua fría. Después comenzó a asfixiarlo. Sigrid continuaba gritando. Estaba aterrada y no podía ayudar a Frank, quien estaba a punto de partir al más allá. Christian se frenó a último segundo y se le ocurrió torturarlo poniéndole reggaetón a todo volumen. A su vez le pedía que le ladre como un buen pulgoso. Frank estaba cerca de orinarse en el disfraz. Sigrid agarró un palo para madrear a su novio demente. Este se cansó de molestar a su mascota. Bueno no, lo sacó de la jaula y le dio varias nalgadas para que no vuelva a portarse mal. La chica se acercó lentamente, vio a su novio castigando a Frank y se decidió en romperle la chirimoya de una vez por todas. Después Sigrid intentó salvar a Frank. En eso el gigante se recuperaba del golpe. A la final no sirvió de nada pues Christian le batió el cerebro a su novia. De inmediato se puso a llorar por lo que tuvo que hacer. Lo obligaron a ser malo cuando solo quería tener una bonita familia y llenarse de escuincles. Tras eso el protagonista hizo un desayuno cargado de calorías para su colosal organismo. Le sirvió las croquetas a su querido Frank, pero le escupió en el plato porque seguía enojado por lo que pasó. Este se moría del hambre y comió sin importarle nada. Luego Christian fue llevándole comida a su nueva mascota Sigrid. Como se había portado bien en esos días le permitió dormir en la casa por la noche. Moraleja del bodrio. Los ricos siempre se salen con la suya. No se merece su like, pero ya que fue a un final diferente. Fin, así termina Buen Chico. Listo amigos, esta fue la peli que les traje esta vez. Espero que les haya gustado y si no fue así no olvides pasarte por mi canal y ver mis otros videos. Dejar un like, un comentario y suscribirte activando la campanita, porque si no… ¡Suscríbete!